El último presupuesto que Mauricio Cárdenas aprueba ante el Parlamento colombiano, ¿cuál es el promedio que le dejaría este presupuesto al próximo gobierno toda vez que empiece el 7 de agosto del año 2018? Muy buena pregunta, apreciado Juan Carlos. A todos los funcionarios públicos que son ordenadores de gasto, les he hecho este comentario de manera amable pero firme. El presupuesto del 2018 debe servir para financiar la totalidad de las actividades del Estado colombiano hasta el 31 de diciembre del 2018. Para nada financiar en exceso los primeros 7 meses del año para dejar desfinanciadas las actividades en los siguientes 5 meses. Este presupuesto se debe distribuir a lo largo de los 12 meses y debe servir para financiar la totalidad del año. Un llamado de atención claro a todos los ordenadores del gasto. Los recursos deben ser utilizados para que todo el año 2018 tenga el financiamiento. Familias en acción, subsidios eléctricos, primera infancia, alimentación escolar, todos estos programas deben tener financiamiento hasta el 31 de diciembre. Que el próximo gobierno llegue y encuentre financiados estos programas. Que no se vaya a enfrentar a una situación de desfinanciamiento de los programas importantes en materia social del gobierno. Es decir, no habrá olla raspada como siempre acostumbran los gobiernos. Los recursos se tienen que utilizar prudentemente. Es el mensaje que le he dado a todos los funcionarios. De forma tal que no se utilicen los recursos en los primeros 7 meses del año, sino que se utilicen en un programa de gastos que incluya el financiamiento hasta el 31 de diciembre del 2018. Con firmeza, con responsabilidad, con seriedad. Así le hablamos al país. Y así nos opondremos al populismo económico. Desde ya anunciamos que todas las propuestas populistas que prometen y que buscan un rédito electoral, pero que le generarían inconvenientes a la economía, seremos los primeros en denunciarlas y en criticarlas. Ministro, ¿por qué la decisión del gobierno de no destinar recursos o financiar las propuestas? No, yo tengo una conversación muy bien con el señor Registrador. Nosotros tenemos un presupuesto de 700 mil millones de pesos en la Registraduría el año 2017. En ningún momento nosotros hemos dicho que no financiamos consultas o ningún proceso de trabajo electoral por parte de la Registraduría. Nosotros apropiamos un presupuesto. Es el presupuesto que se tiene que programar a lo largo de este año. En ningún momento hemos negado una consulta o hemos dicho que no se puede financiar porque no hay recursos a la Registraduría. Tiene su presupuesto y con ese presupuesto tiene que trabajar. De manera que...